Hey, original, cannaway a city on a production key on, ribby dem, ribby 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 boy, BIM! Original, from the world, rhythm music warrior, warrior dem, ay, ya man, representando el sonido callejero, nego, respect, love, more love, hey, pure nigga, respect, bliss, eh. Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar, el tiempo dice quien se quedara a tu lado, y quien dará la vuelta para nunca regresar, toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar, lo quedaría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar, cuanto o nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va, canto y así curo mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad, tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay, Kion, disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog, ey, tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay, Kion, disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog, ey, say, shan, Akali Wita fa conexi andim, arritin la de reggae music, ki on studio president, ey, ey, hablame de amor, pensamiento que no tienes mujer, y eso solo lo se yo, que no me diste ni un dia de placer, y pide muévelo, 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 el sonido en la party, tremendo champion, y dice, muévelo, 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 original abone, y dice, hoy, navegando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quien soy, el mensaje mas profundo, con el papel me fundo, y chillo root boy, caminando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quien soy, dame solo un segundo y te muestro quien soy, dame solo un segundo y te muestro quien soy, ba 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 boy, reggae music, danza, roo, dem, Kali with zone, Kali with dem, Kali with forever, ki on, for president, warrior, original a dem, ey, y dice, como, hoy, navegando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quien soy, el mensaje mas profundo, con el papel me fundo, y chillo root boy, caminando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quien soy, el mensaje mas profundo, dem, Kali with dem, original, fire, fire, music, warrior, ki on, story original, dem, 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 please. Gracias. 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 Gracias.